Los bancos españoles están sobrevalorados y eso al menos afirman desde GESConsul que señalan que solo lo están en términos de PER pero que estos volverán a la normalidad de 10-15 veces en 2015. Por ello nos dicen que hoy por hoy sigue siendo un sector interesante. En la lucha eterna entre BVA y Santander se decanta Alfonso de Gregorio, director de gestión de GESConsul por la entidad banca. Nos dice que si reducimos el debate a México-Brasil vemos como el país azteca gana por goleada. Además añade que la recuperación española pesará más en las cifras de BVA frente a las de Santander. Si miramos a la banca doméstica la firma española apuesta por CaixaBank y aquí viene la sorpresa por Banco Sabadell. Sobre Banco Popular asegura Alfonso de Gregorio que no les gusta ni a ellos ni a los inversores que entraron en 2005 y que han visto reiteradas ampliaciones de capital. De Banco Inter señala que es el banco más sano de lejos pero que es una lástima porque el mercado ya lo sabe. Y por último Sobre Banquia nos dice que invertir en la entidad es un deporte de riesgo y que la valoración actual responde a la especulación. Para finalizar este repaso Alfonso de Gregorio afirma que en el conjunto del sector hay buena salud. La gran mayoría están sobreprovisionados y no esperamos nuevas ampliaciones de capital. Añade que prevé que a partir de ahora se ponga sobre la mesa simplemente el negocio bancario y que las entidades se beneficien de la recuperación económica. Añade que prevé que a partir de ahora se ponga sobre la mesa simplemente el negocio bancario y que las entidades se beneficien de la recuperación económica.